Fideos, arroz, dos detergentes, leche y tomates. ¿Va a llevar algo más? No, eso sería todo. Son cero bolivianos. ¿Cero? Sí, cero. Volvió la campaña Super Consumo de BNB, que te regala un año de supermercado. Del 5 de febrero al 29 de abril, obtén tu crédito de consumo en cualquier agencia BNB y participa del sorteo. Puedes ganar un año de supermercado todo pagado, solo con BNB. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.